Llegó rengando un viejito a las puertas de un valente Un gallo y un giro llevaban y se lo mostró a la gente También más grande dinero Era una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un nervis se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los ártidos retaban Querían jugar los millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Llegó rengo maldito Llegó rengo maldito Llegó rengo maldito Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Llegó rengo maldito Llegó rengo maldito Cuando amarraron el trato mostraron a un colorado Su raza era Ryan y Opet Ejítimo americano Todos los apostadores Al tiro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El tiro se echó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienen su gallinero En un pueblo de Chihuahua En un pueblo de Chihuahua En un pueblo de Chihuahua ¡Hasta la vienda! En un pueblo de Chihuahua Gracias por ver el video.